Con 94 votos, el Pleno del Senado eligió con mayoría calificada a Ana Margarita Ríos Farhat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el procurador general de Estados Unidos, William Barr, comprende la postura de México respecto a la no intervención. Indicó que como mandato constitucional, México está obligado a pedir solo la cooperación de países extranjeros y bajo ese principio podrán colaborar con más autoridades estadounidenses. El senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que a pesar de algunas resistencias que buscan retrasar los procesos, se aprobará la iniciativa que pretende regular el outsourcing y así acabar con la evasión fiscal y la simulación de la subcontratación. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, confió en que la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ocurre a principios de 2020 y descartó que este cambio afecta a la economía mexicana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca aseguraron hoy que están listos para ganar el juicio político que los demócratas impulsan en la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi anunció este jueves que se procederá a la redacción de los cargos contra el mandatario. Ante ello, Trump manifestó en su perfil de Twitter que confía plenamente en su victoria. Más de 500.000 personas protestaron este jueves en 70 ciudades de Francia en contra de la reforma de las pensiones que propone el presidente Emmanuel Macron, durante las cuales se registraron varios disturbios, de acuerdo con datos preliminares que reporta la prensa local. Las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron la idoneidad de la terna de las aspirantes a presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas propuesta por el Ejecutivo Federal. La terna está integrada por Melba Adriana Olvera Rodríguez, Mara Gómez Pérez y María de los Ángeles Aces Velasco, quienes comparecieron ante las Comisiones Unidas el 3 de noviembre. Notimex Comunicación Global